Un hecho de intolerancia se registró ayer al interior del Instituto Manuel Germán Cuello Gutiérrez ubicado en la diagonal 21 bis número 4G 152 del barrio Santa Rita de Valledupar donde resultó herido un estudiante de 14 años con un objeto cortopunzante a manos de una compañera de salón. La agresora al igual que la víctima de origen venezolano cursa en séptimo grado. El afectado recibió la herida en la región inguinal izquierda y no comprometió ningún órgano vital. De acuerdo al reporte emitido por la Oficina de Comunicaciones Estratégicas de la Policía del Cesar los padres del joven herido prefirieron no colocar denuncio ante las autoridades. Sin embargo el plantel educativo realizará las respectivas sanciones disciplinarias contra la joven que enfrentó con el arma blanca a su compañero de estudios.